Este ha sido por ya varias semanas un tema que los parlamentarios de la región que están acá han estado trabajando por él. Ustedes saben que estamos en un momento en que las platas no alcanzan para todo. Y la discusión que estamos teniendo hoy día en salud respecto a hospitales refleja eso. Y de manera muy proactiva la región, viendo esto, decidieron también poner parte de los recursos que se requieren a partir de los fondos propios que tiene la región a través del FNR y otros dineros. Y esto hace posible, por lo tanto, que las platas que vienen del gobierno central, sumadas a estas otras, nos permiten hoy día ya hacer este decreto que identifica este proyecto que puede comenzar. Así que les quiero agradecer a todos los parlamentarios por los esfuerzos. Hoy día se votó allá mismo en la región de Coquimbo por parte del CORE 14-0, si me acuerdo bien, por este proyecto y esto muestra bien que en tiempos en que las vacas no son tan gordas, todos tenemos que empujarnos al mismo lado para que los proyectos puedan salir. Así que muchas gracias.